Y esto es El Mundo de Marcelo. ¡Comencemos! El Mundo de Marcelo 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 ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Marte! ¡Vamos! 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 ¡Marce pega! ¡Pega! ¡Marce pega! ¡Pega! Pega, pega Eso, eso, eso Muy bien Muy bien Pega, pega Pega, pega Eso, eso Chau amiguitos, nos vemos en el próximo video Me gustó mucho ir por allá No quedé en los primeros tres lugares Pero igual quedé en los cuatro lugares Y me gané esto Wow A verlo Es una medalla ¿Qué te ganaste? Es un personaje de Dragon Ball ¿Qué te pareció? Muy bien Muy bien, ¿te gustó la experiencia de tu primer torneo de Taekwondo? Sí ¿Qué tal? ¿Te dio miedo? Sí Te enfrentaste a un niño que tenía un cinturón más avanzado que el tuyo Sí Pero sin embargo lo hiciste muy bien, ¿verdad? Sí ¿Quieres hacer otro torneo? Sí Sí Estuvo buenísimo, ¿verdad? Sí Y aprendimos muchas cosas Hay muchos niños que pelean muy, 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 muy bien Bueno, para allá vamos Tú todavía estás en categoría novato, pero lo vamos a lograr, vamos a hacer así de ángeles y bien Hasta avanzar Espero lo hiciste muy bien, te felicito, ¿ok? Chocala Chao amiguitos, nos vemos en otro video, no creanme, suscríbanse mucho y denle muchos likes Amiguitos, esta fue la medalla que me dieron, es la primer medalla que me dieron más chula, aunque nunca había vinto una medalla de como conmiguitas o algo ¡Chao! ¡Muchos likes! ¡Gracias!